Buenas a todos, mapachitos. Continuamos en Final Fantasy 1. Estamos en la ciudad de Pravoka, si no me equivoco. Pravoka. Como podéis ver, he subido de nivel y ahora tengo también mucho dinero. Entonces, vamos a pasarnos por las tiendas y vamos a comprar cosillas. A ver, magia. Magia blanca. Vista, mutis, antirrayo, imbis. Vamos a comprar. Antirrayo, mutis y vista. Vamos a buscar ahora el otro edificio. Está aquí. Hielo, por supuesto. Niebla, temple. Temple. Cura del estado ceguera al enemigo. Causa del estado ceguera al enemigo. Y freno. Baja la frecuencia de ataques enemigos. Venga. Vamos a la tienda de armas. Martillo. Sable ancho. Hacha de lucha. Espada de hoja gruesa de doble filo. Un hacha para la batalla. Y la cimitarra. Una espada de hoja curva. Vamos a comprar una cimitarra. Hacha de lucha. A ver. Momentito. C. Equipar. Ajaya. Vamos a equipar el hacha de lucha. Alfa la cimitarra. Y de momento creo que... Puntería. Sube bastante la puntería. Bueno, de momento lo voy a dejar así. Y me falta la de... El edificio de armaduras. Que debería de estar por el otro lado. Si no me equivoco. Aquí he estado. Voy a mirar. ¿Dónde está el de armaduras? Aquí. Armadura de cuero. Corazo de malla. Armadura de... De hierro. Escudo. Escudo no tengo. Creo que ninguno. Vamos a comprar uno. Guantes de cuero. Y una armadura. Equipar a Jaya. El escudito. No casco, no tengo. Guantes. Y armadura de hierro. Hemos dicho los guantes. Guantes. Y guantes. Vale, y ahora sí. Eh, no. Voy primero aquí. Poción éter. Que no tengo ninguno. Debería de comprar... No sé. Cuatro. Antídoto. Tengo dos colirios. Ninguno. Y pociones. Tengo cinco todavía. Un antídoto más. Y cola de fénix. No tengo ninguno. Voy a comprar dos. Por si acaso. Bueno. Vamos a continuar. Vamos a hablar con... Los piratillas que hemos encontrado. Estos que están aquí. Debéis tener un par de cañones para enfrentaros al gran pirata. Acabad con ellos, muchachos. Claro, capitán. Les haremos crujir los huesos. Y aquí tenemos un montón de piratas. Sí, sí. Ataca, ataca. Pero... ¡Falló! Catorce... Uno... Y falla. Así que... Estupendo. Con veinticinco me lo cargo. A ver, voy a probar a atacar... Así, normal. Que lo mismo me lo cargo. No, los dos han atacado a lo mismo. Perfecto. Y a Haya no le hacen nada. 32. 90 puntos de experiencia. Y killes. Lo lamento. Jóvenes maestros. No causaré más problemas. En compensación podéis llevaros mi barco. ¿Seréis capaces de perdonar a un viejo pirata? Obtenéis un barco. Y ya está. No me cuentas nada más. Cambié de idea. Pienso ponerme a trabajar en serio y ser el más laborioso del pueblo. ¿Me crees, verdad? Me sobra que verlo. Gracias a vosotros ya no tenemos por qué tener miedo a los piratas. Muchas gracias. Vale, pues voy a ir a... A descansar primero. Ya que estoy. Dulces sueños. Venga, a dormir. Vale, ya podemos salir de aquí. Aquí tenemos el barco. Y... A ver. Vamos a abrir el mapa. ¿Esto era Cornelia? Creo que tenemos que ir aquí. Primero. A ver dónde está Cornelia. Sí. A ver si lo encuentro. Va, eso es el puente. Cornelia es esto de aquí. Tenemos que ir hacia el sur. Aquí es. Elfain La ciudad de los elfos No sé si podemos hacer algo Ayudad a nuestro príncipe, por favor Podemos descansar aquí Que ahora vamos a terminar de ver la ciudad Y comprar cosillas también Pero más, pero más, pero más, pero más Para Saku ¿Esto qué es? Paralizo a un enemigo Causa daño de elementos rayos, por supuesto Ay, no tengo dinero, maldición Está ya muy caro esto Hace disminuir la evasión del enemigo Bueno, a ver cuando tenga dinero Vendré y lo compraré ¿Qué más cosillas hay por aquí? La tienda de armas Vamos a echar un vistazo, aunque no podamos comprarlas, pero Nunchaku de hierro Una daguita Para Saku Vara Con un anillo ferro en la bunta Y un sable Hay cosillas interesantes ¿Qué más hay por aquí? ¿Esto qué es? Ah, no Esto es lo de resucitar a alguien cuando cae A ver Soy un sabio Cuando llegue el momento El futuro me será revelado Esperaré impacientemente Hasta que eso ocurra ¿Y tú qué me vendes? Armadura de hierro Placa de cobre Interesante Escudo Ferreogoro No tenemos Ningún casco Y un yelmo Le voy a comprar a esto Tengo un poquito de dinero Solo voy a poner alfa Equipar A alfa Un casco Las almas y armaduras de mi trilo Son resistentes y poderosas Debéis probarlas Os sorprenderán Nuestro príncipe iba a convertirse en el rey elfo ¿Pero qué pasará ahora? Soy un sabio Cuando llegue el momento El futuro me será revelado Este es el mejor que antes Ay Le he dado cuatro veces Al hombre ¿Y aquí qué venden? Ah Morfeo Y hielo más Confu y prisa Bien, bien, bien ¿Qué más? ¿Qué más venden por aquí? Esna, miedo, antihielo Y voz Vale Quiero tenerlo en cuenta ¿Qué es lo que me dijo? Ah, sí Lo del príncipe ¿Qué hay por aquí? Ah, aquí tenemos lo de las tumbas Veis una lápida Aquí igual Y aquí pone Aquí ya hace el link El guiñito ¿Qué me cuentas? Nadie sabe a dónde ha ido Astos El rey de los elfos oscuros Creo que me he dado ya una vuelta Por todo esto Y me he quedado sin dinero También para entrar al Aquí a la posada Bueno Vamos a ir al castillo Vamos a salir No, no No, qué recto Castillo elfo Hola La maldición de Astos Ha sumido a nuestro príncipe En un sueño profundo Del que no puede despertar Por favor ¿Podríais ayudar A nuestro príncipe durmiente? Vamos a ver Nos cuentan El rey de los elfos oscuros Astos Invadió el castillo Y lanzó una maldición Sobre nuestro príncipe El rey de los elfos oscuros No sé si por aquí Había algo en un cofre O simplemente están aquí los elfos Los enanos viven en una caverna En el extremo oeste del mar Aldeo Son muy amistosos Creo que no hay nada Me da a mí que no hay nada Esto Esto no es nada Pues no Oye, ¿cómo llegó a...? Ah, claro Por aquí Curandero El príncipe ha dormido Durante los últimos cinco años A causa de la maldición de Astos Tiene que existir Una medicina capaz de despertarle ¿Pero dónde? ¿Y qué nos cuenta? El príncipe está durmiendo Vale, pues ya sabemos Que tenemos que curar al príncipe Quiero salir de aquí Vamos a abrir el mapa Vale, lo que es El puntito ese amarillo Es el barco Esto de aquí Vamos a ir Creo que aquí Creo que va por ahí Bueno, vamos a Dar la vuelta aquí A Las montañas No, me han envenenado Vamos a ver Vale, estamos subiendo ¿En serio? Jo Voy a ir por aquí A ver si Subiendo por este lado Y aquí es Fortaleza oeste ¿Qué habrán enemigos? Supongo Vamos a ver Rey He caído en la trampa de Astos El rey de los elfos oscuros Y ahora mi castillo Se encuentra en ruinas Si tan solo pudiera Recuperar la corona De la cueva pantanosa Podría reconstruir mi castillo La corona Espera, espera, espera Yo puedo ir por ahí No ¿Y esto? ¿A dónde me lleva? Es un... Simplemente un castillo En ruinas No veo nada Esto está cerrado Llave mística Vale, pues nada Vamos a ir a por la corona Ahora hay que bajar Ok Os voy a ir enseñando ¿Vale? Estábamos... Estábamos aquí arriba Nos hemos venido Por aquí Abajo Cueva pantanosa Tenemos un camino Para arriba Y un camino Para abajo Vamos para arriba Por ejemplo Buah Cofre 180 guiles Sable ancho Y más guiles Creo que no hay nada más Pues vamos a ir Hacia la parte de abajo Ahora Hay que ir a la escala Por donde hemos llegado Eh... Venga Vamos por aquí Cueva pantanosa Estoy envenenada Esto Es la misma puerta Voy a quitarle el veneno Porque este cofre Está abierto Está vacío Aquí arriba No hay nada Vale Nivel 3 Cola de Fénix Perfecto Porque son Super caras No hay nada Más guiles Más guiles Buah No Cabaña en el cofre Hay una cabaña ahí Kiki Los murciélagos Placa de cobre ¿Qué más? ¿Qué más hay por aquí? Nada Creo que Estos bichos Son Obligatorios Vamos a ver Eh... Tocar Magia Curar A Alfa Magia Pero más A todos No Alfa No Ya no sirve Vamos Aku Cárgatelos A todos Vamos Vamos a curar A Saku Y Vamos a tirar Otra vez Pirmas Oh Se ha quedado Uno sin derrotar No puede ser Atacamos con todo Venga Está muerto ya Pues me da mucha experiencia Aquí tenemos la corona que nos pidió el rey ese que tiene el castillo en ruinas Tengo alfa por los suelos pero voy a terminar de mirar esto y ya que tenemos la corona vamos a salir de aquí Y antes de ella llevarle la corona voy a ir a Elfheim Y me curo A ver dónde estaba la salida Por aquí Aquí está Y vamos a terminar de salir Y estamos fuera Sí Vamos a volver aquí a Elfheim Bueno ya estamos en Elfheim Voy a curar y todas esas cosas a los personajes Porque he vuelto y estoy fatal Vamos a ir aquí Quiero reanimarlos a todos Sería que era una opción para poder revivirlos a todos a la vez Vamos a reanimar alfa Sí Y Asaku El caminito de vuelta ha sido un poco horrible Vale ya tenemos a todos Vamos a ir aquí a La posada Bueno ya que estamos enteritos vamos a salir Y vamos a entregarle la corona que hemos conseguido Vamos a volver aquí arriba Bien ya estamos aquí en el castillo Vamos a entrar Y vamos a buscar aquí al rey Esto está a la puerta Se ríe Habéis caído en mi trampa bobos Soy Astos Rey de los elfos oscuros Se transforma Combinando el poder de la corona que traéis Y del ojo de cristal que ya poseo Me convertiré en el verdadero rey elfo No tiene sentido que os resistáis Puedo obtener por la fuerza lo que es mío Y no os de engaño Astos Vamos a atacar De momento cura nada Y Venga va Uno 85 Atacar 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 Y Magia Muerte Fallo Eso lo quiere Cada uno Pero es que De momento no hace falta que cura a nadie Así que Vamos a seguir así Y ya está El ojo de cristal No hay nada más por aquí No Pues vámonos Y vamos a pillar el barco Vamos a pillar el barco Y Al norte Esto es Cornelia Lo que yo no sé Si puedo rodear esto Vamos a ver Rodeamos Quiero mirar el mapa Quiero ir aquí Pero no sé si puedo Espera, espera No, ahí no es Pues mira, creo que voy andando Porque no estoy segura Si por allí hay Para aparcar el barco Así que Hay que atravesar El puente Y ir hacia arriba Mira Aquí lo podría haber aparcado Creo que es esto A ver Si Golpazo Ay, mi ojo Mi ojo Mi ojo Mi ojo Sin mi ojo de cristal No veo tres ni un burro ¿Quién me lo habrá robado? A ver ¿Qué tenéis ahí? Mi ojo de cristal Dadmelo No os preocupéis Tengo algo para daros a cambio Tomad esta poción Es la poción más increíble De toda mi colección Y ya tenemos el brebaje tónico Que va a servir para Ayudar al rey elfo Ah, puedo ver Puedo ver Y ya está No me da nada más ¿Seguís aquí? Ya no os necesito Largo de aquí Uh, no sois tan guapos Como pensaba Encima que venimos Y le damos El ojo de cristal Antídoto Creo que No sé si aquí Dentro de las Estas hay cosas Creo que no Bueno Ahora tenemos que volver a Elfheim Vamos a entrar al castillo Este brebaje tónico Puede ser lo que necesitamos Para romper el maleficio Y despertar al príncipe Lo probaré de inmediato Su majestad Su majestad Tuve una terrible pesadilla ¿Estaré soñando aún? ¿Sois Los legendarios guerreros? Algo me dice Que no estoy soñando Haré lo que Cuenta la leyenda Que me contaron Mis antepasados Finalmente Ha llegado el momento De entregar la llave mística A sus legítimos dueños Y obtenemos La llave mística He despertado Y me siento fuerte de nuevo Todo gracias a vosotros Gracias guerreros de la luz El curandero ya no se dice nada más Gracias a vosotros El príncipe ha despertado finalmente Estaré eternamente agradecido Habéis permitido Que la paz vuelva alfheim Y ya está Pues salimos de aquí Y ahora sí Lo vamos a ir dejando por aquí Yo voy a aprovechar Y voy a seguir entrenando Y comprando cosillas Que todavía me han quedado ahí En la ciudad Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego